Bueno, vamos a hacer un muy rápido unboxing de los juguitos que llegaron estas últimas dos semanas Empezando por Siren, que es muy viejo, es de los primeros de Playstation 3 Siempre lo quise tener, lo empecé a jugar Y no sé si da tanto miedo como decían, o como las versiones de Playstation 2 Pero está muy bonito el juego No es el cover original, ya que es la versión de Best of Playstation 3 No sé si es que tiene extra, es un juego viejo, no tiene ni trofeos Se nota que es de los primeros porque venía con un manual bastante decente Como el de Metal Gear 4, Gameplay, Arte Muy bonito, todo muy oscuro Voucher, no Mecánicas del juego, etc Y en este caso me llegó, después de haber cancelado el envío Así que Siren de arriba God of War Ascension Que ya lo terminé No esperaba tanto de este juego Está bastante bueno De hecho, me hubiera gustado que salga en orden Este primero como precuela Y luego God of War 3 Lindo el arte que tiene Por detrás del cover Nadie ve nada, este era un voucher Este es otro voucher para La demo de The Last of Us Esto fue La época que Todavía no había salido The Last of Us Me decidí por este juego Último momento ahora Que termina la generación Metal Gear HD Collection Que lo había comprado también para Xbox 360 Pero quería sacarle el máximo provecho Con el tema de los trofeos En PSN No porque coleccione trofeos Sino porque quería Tener todos y cada uno de los easter eggs De este juego Cuando haga un Un repaso desde el 1 Hasta el 4 O Peace Walker Y de hecho Peace Walker No lo había jugado nunca Un pecado Algo a destacar es que el manual de este juego En PS3 Es bastante Poco decente en comparación con la versión de Xbox 360 Que recordemos Que tenía mucho arte Involucrado No sé si esto será porque Esta versión de 360 que compré Era la edición especial Edición limitada con El artbook O Porque Se compraron más para esta Tengo ganas ya de jugarla Si Killzone No jugaba Killzone desde el 1 Killzone Trilogy Son los 3 Los 3 Killzons Play 1 Play 2 Perdón PlayStation 3 Killzone 2 Y Killzone 3 Y de paso para sacarle el máximo provecho A la A la Sharpshooter Al arma Para disparar Bueno acá hay un voucher Vamos a hacer que no se vea Killzone Trilogy Multiplayer Map Packs Contiene esto Arte Arte Detrás De Killzone 1 Si me equivoco Primer disco El primer Blu-Ray viene con Killzone 1 Killzone 2 PlayStation 2 Es el primero Viene en HD creo Después los confirmo Corrijanme Y el segundo disco viene con Killzone 3 Que lo jugué y lo probé con la Sharpshooter En un demo Que difícil que esta de saber Que lo probé con la Sharpshooter en un demo de Dentro de Resistance 3 Y realmente me hizo ver a Resistance como No basura pero Mucho mas aburrido Primer juego de PlayStation 4 El son Shadow Fall Lo recibí hace dos días Y esperé hasta este momento para Sacarle el plastiquito y poder verlo Así lo compartí con ustedes La cajita mucho mas Liviana Que las de Play 3 Muy bonito el cover Pero antes voy a tener que jugar Killzone Trilogy Asi que ya me voy a poner con eso Y cabe destacar que PlayStation 4 Aca no sale sino esta dentro de una semana y media Asi que Por lo menos ya vamos teniendo Los primeros juegos Bueno esto lo vimos en internet Varias personas que hicieron el unboxing Un Blu-Ray común Como cualquier otro Un cover No tiene manual Tiene trial de PS Recision Plus Por 7 días Y nada Como es el gameplay Ahora se usan los triggers El mapeo de botones Nada del otro mundo Pero muy bonito el azul de la caja Próximo a comprar Drive Club Y NAC Personalmente Creo que voy a tener que Creo que voy a tener que Creo que voy a tener que Esperar a ver alguna crítica de Drive Club Para Para ver si funciona con Con volantes de Logitech O si realmente vale la pena Porque si no Creo que voy por Gran Turismo 6 Bueno Y los últimos 3 juegos De este unboxing De estos unboxings Muy pequeños de De Retails Vamos con estos dos primeros De Gamecube Zelda Promotion Disc Incluye 4 juegos En realidad incluye No si Incluye 4 juegos completos Y la demo de Wind Walker Esto no les voy a decir Cuando salió exactamente Pero me enteré que venía Con los dos primeros Zelda Y con los Zelda de Nintendo 64 Majora's Mask Y Ucarina's Time Los cuales nunca jugué Y como todavía no tengo Una Nintendo 64 Y todos estos juegos Están muy caros por Ebay Físicamente Quiero jugarlos Con un Un pad de Gamecube Por lo menos Aunque no sea el Nintendo 64 Lo tengo en una caja En una caja de reproducción Que puede conseguir cualquier persona No viene con manual Al parecer Y Y nada El juego vino con una caja En condiciones deplorables Pero el disco está intacto Y bueno el cover salvo Por un par de marquitas Acá Está Entero Así que Ya lo probé Se ven muy bien Tanto los de Nintendo 64 Como los de NES Y esto Que ahora Me tiene que llegar el remake Este es Resident Evil 0 De Gamecube La caja impecable Algo que está bueno Ya que estas cajas son especiales Por el tamaño de los mini DVDs Bueno Para memoricar Son muy raras las cajas de Gamecube Dos discos impecables Lo acabo de probar Manual Normal Ah mucho más bonito de lo que pensaba Basic Controls Arte Mapas Generoso Páginas Páginas De papel ancho Un lugar para tomar notas Promoción de la Strategy Guide De Resident Evil 2 y 3 Que iban a salir Y salieron para la Encube The Code Veronica El Scorpion de Resident Evil 0 Quiero jugar ya este juego Y va a ser el primero que me toque Salvo que empiece en orden cronológico de salida de juegos Con Resident Evil 1 De 1995 O 96 Si no me equivoco Pesada Pesada la caja En comparación con Killzone Que viene sin manual Sin nada Esto viene Completito Antes que nada Un detalle Bájense la aplicación de Playstation La Playstation App Bueno acá hay un error No pasa nada Autorizar Bájense la app Porque ya pueden sincronizar Sus datos de PSN Con sus iPods Celulares Tablets y demás Después Por ahí hago Algún review de Cómo funcionan tablets No sé que tendrá De especial Salvo monitorearlos Y esto es Beyond Edición Especial Tiene 30 minutos adicionales De Escenas Jugables Tiene el soundtrack Oficial Y Más DLCs Incluidos Texto en japonés Que no sé que dice Me imagino que todo esto Viene incluido con Con códigos de PSN Y al parecer el logo Está como flotando Como en transparente Vamos a ver que Que es esto Es un steelbook Supuestamente Steelbook Steelcase Es que salía lo mismo Que el juego Común Y uno de los últimos Jugos de PS3 Que vamos a disfrutar Tenía miedo Que el logo Saliera Sin querer Así que Está todo bien Era solamente Un plástico Común y corriente De hecho La etiqueta que mencionan Los contents Tampoco estaba en él Esto es Un plástico Protector Cuidado A no doblarlo ni nada Podemos ver acá A William Dafoe Un par de tomas Cuatro gigabytes Mínimo Se requieren En disco interno Muy loco Para un juego Con tanto Motion capture Y contenido Quantic Dream Chinese English Version Dice abajo O sea Voces en inglés Nada que me moleste Salvo Uncharted Todos los demás juegos Uno lo juega En inglés Mucho más bonita La caja De este modo Sin logo Sin nada El arte El page Un costadito Muy sutil Con el logo De PlayStation 3 Algunas partes Con un poquito de plástico Otras De metal Perdón la explicidad Acá la entidad Que acompaña Al personaje Yo di Haciendo estragos Vamos a abrirlo Bonito cover Con los nombres De los actores Principales Bueno Todo el contenido Como decíamos Acá en este voucher Vamos a tapar El código Está bueno que venga Con todas estas Inquisiciones Dejamos Dejamos el Voucher Un costado Manual Muy finito Este cover Si me gusta No sé si es Es el de la versión regular También me gusta Mejor dicho Porque el que viene Con el estilo Está muy bonito Todo en blanco y negro Nada del otro mundo Notas Gran parte del manual En chino El book Led Y acá el cover Que vemos por delante Tirado a los azules Lindo peso Bueno Esto fue todo Este fue El unboxing tanto de Beyond Two Souls Edición especial Resident Evil Zero The Gamecube Legend of Zelda Disco promocional Con varios subjuegos Killzone Shadowfall Killzone Trilogy Metal Gear HD Collection God of War Ascension God of War Y Seren New Translation Subjue